Zelaya se ha convertido realmente en una ciudad de peligro, una ciudad de riesgo, una ciudad donde no se parece nada a la que había hace 30 años. Y quiero comentarle algo, curiosamente, en este ambiente de riesgo o de crimen, los programas de seguridad se enfocan en un aspecto que pareciera intrascendente, pero si ellos lo dicen, obviamente que es muy importante. El tema de la cultura, el tema del deporte, el tema de la recreación, el tema de la participación ciudadana, como factores que van a lograr que se disminuya la delincuencia. Es decir, ahí se enfoca el tema del crecimiento de la delincuencia porque no hay alternativas para los jóvenes, porque no hay alternativas para los niños, porque no hay alternativas para la gente en general. Así que el tema de la cultura y el arte es un tema vital. Y de eso, el día 25 de junio, tratarán un grupo de gentes, un grupo de personas vinculadas al arte y la cultura en Zelaya, y van a tratar de poner en la mesa a estos candidatos que están ahí polulando el tema de la cultura y el arte como una alternativa precisamente para lograr un ambiente, yo diría un ambiente amable, un ambiente que recupere esa paz y esa tranquilidad en Zelaya. Así que los candidatos y las candidatas tienen un reto, escuchar a los actores, a los protagonistas del arte y la cultura en Zelaya. Yo creo que es una oportunidad para ellos, para los artistas, para los trabajadores del arte. No lo es porque ellos dedican todos sus días, todas sus horas, su vida a desarrollar, a propiciar alternativas de crecimiento personal y humano. De eso se trata el próximo encuentro de arte y cultura del 25 de mayo. Yo reto a los candidatos a que le piensen, a que empiecen a buscar verdaderamente respuestas en torno a la seguridad y basados precisamente en lo que menciono, en el arte, en la cultura, en la recreación, en el deporte. No es un reto menor y déjeme decirle por qué. La administración municipal, esta que tenemos, destina 56 millones de pesos para barrer las calles. ¿Y sabe cuánto destina para el arte, para la cultura, para el deporte, para el apoyo a los jóvenes, para el apoyo a las mujeres, para el apoyo a vivienda? ¿Sabe cuánto destina? 36 millones de pesos. Con esas ridiculeces, con esa idea de gobernar, con esa idea de mejorar la ciudad, con esa idea de abatir la pobreza, con esa idea de abatir la delincuencia, con esa idea gobierna este municipio, este ciudadano lejos. Piénselo, por favor.